Maríos y los palmaros dicen la canción bonita ¡Maríos! 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 ¡No descansamos! ¡Juro! ¡Maríos! 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 El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Yo no voy a soñar Aunque entieras o no Yo soy tu sueño Y siempre tendré tus besos No importa que estén tan lejos Estoy pensando en tu amor